Todo sucedió durante una feria local donde una reconocida artista popular de la zona estaba dando un concierto a lo grande Que congregó a miles de adolescentes fanáticas que coreaban a viva voz cada una de las canciones Como si estas hubiesen sido escritas para ellas Sin embargo la usuaria roba shinchan14 nos muestra algo más que singular pues en primera fila se encontraba un grupo de amigas que estaban con la adrenalina a tope Pero una de ellas sobresalía en particular una chica de casaca rosada, jim y sneaker que vivía cada una de las letras de la cantante Pero su euforia fue creciendo conforme transcurría el concierto pues por momentos parecía que estaba a punto de desmayarse Tan solo por corear y saltar con mayor fuerza y no solo eso pues se trepó sobre la malla de seguridad Mientras gesticulaba con las manos para dar mayor contundencia a lo que su voz cantaba con tamaña alegría Sin embargo todo se tornó sumamente oscuro cuando se cuelga encima de la valle y comienza a contorsionarse de forma normal Sus ojos se vuelven blancos mientras su torso da vueltas sin parar para de pronto comenzar una violenta mímica de la canción De hecho el momento mantiene su carácter bizarro cuando vemos la cara de la joven casi perdida Con los ojos fijos en un solo objetivo sin parpadear ni una sola vez El video ya ha acumulado más de 9.9 millones de visualizaciones en la plataforma de tiktok Y son millones quienes han quedado impactados con la reacción del adolescente Al punto que entre broma y broma nos especulan que podría sufrir de tamaña posición demoniaca Y son millones de visualizaciones en la plataforma de tiktok